Estamos realizando un estudio, una evaluación estructural al crucero de Wopenburg y de las Alcanzas, a lo que es el puente que todos conocen como el puente Pano. Seguimos en ese estudio y por requerimiento del mismo para revisar realmente cada detalle, estamos viendo una necesidad de revisar un cierre parcial, de un cierre de lo total de puente, pero por un tiempo aproximado de unas cinco semanas. ¿Por qué es esto? Con aproximadamente 700 puntas de los agentes, cada una se está revisando. ¿Qué nos encontramos? Hacemos una limpieza, posteriormente se hace con un bafra, se quita la pintura y después se aplica a hacer una relación de pintura y químico para ver el estado actualmente. Esto, pues 700 puntos, podría ser muy tardado, pero cada uno nos lleva tiempo y además necesitamos a la trasera de análisis con y sin carga, digo, la verdad por eso se va a hacer el cierre, necesitamos que no haga la limpieza arriba y esperamos próximamente, cuando tengamos los resultados, ya los presentaremos, ya los platicaremos con todos los expertos. Ahorita es ese cierre temporal para poder estar en condiciones de determinar el estudio que se viene a regresar. Estamos revisando, se está haciendo una evaluación, obviamente de las condiciones estructurales y técnicas, y por tal motivo, pues se ha determinado hacer este cierre parcial. Este es uno de los modos que tiene más aforo de los modos vehiculares, de los espacios dentro de la ciudad. En un mayor aforo estamos hablando de alrededor de 116 mil vehículos diarios, obviamente con distintos volúmenes, con los distintos sentidos. Entonces, ya se está trabajando en el plan, vamos a decir, de emergencia en cuanto a foro vehicular. Básicamente eso, obviamente se va a cerrar el puente, no va a haber circulación sobre el puente, únicamente se va a permitir circulación vehicular por los laterales del puente, es decir, por Gómez Morín y por lo que es Lázaro Cárdenas, respeto por los laterales.